Todos saben que la UE, que durante siete meses en una de las guerras más desproporcionadamente destructivas de la historia, no condenó ni sancionó a Israel. Condenó y sancionó inmediata y unánimemente a Irán por una represalia disciplinada que no mató a nadie. El mundo está cambiando. Tu proyecto colonialista ha sido expuesto como nunca antes. Y el mundo puede ver que el emperador de la UE está desnudo. Cuando discutimos la ampliación de la UE, incluyendo la adhesión de Ucrania, la gente de Europa, especialmente en Irlanda, debería entender lo que implica. El costo de integrar a Ucrania será monumental. Se requerirán billones para reconstruir Ucrania, no solo 50 mil millones. Esto es antes de considerar el costo real de la ampliación. Ucrania y Moldavia son tres veces más pobres que Bulgaria, el miembro actualmente más pobre de la UE. La política agrícola común no continuará como existe actualmente. El Consejo Europeo estima que será necesario una reducción del 20 en los pagos de la PAC a los estados miembros existentes para acomodar la adhesión de Ucrania. En su comunicación sobre las reformas previas a la ampliación y revisiones de políticas el mes pasado, la Comisión declaró que una mayor ampliación de la UE requeriría poner fin a la votación por unanimidad. La Comisión mencionó específicamente que la votación por mayoría cualificada debería extenderse a la fiscalidad y la política exterior. Este cambio tendría un impacto profundo en Irlanda, poniéndola a merced de los estados miembros más grandes y sus políticas exteriores belicosas. Podría significar el fin de la neutralidad irlandesa. Necesitamos considerar cuidadosamente hacia dónde nos dirigimos. Gracias presidente. El orden basado en normas está en plena forma. Hace dos semanas, Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria, un acto de agresión contra dos estados, violando la carta de la ONU y las convenciones de Viena. No se siguieron reglas. No solo no hubo condena, sino también una defensa de Israel contra represalias. La semana pasada, Ecuador hizo lo mismo, enviando personal armado a la Embajada de México y secuestrando a un solicitante de asilo. Un asalto a la ley de refugiados y diplomática. Por supuesto, Estados Unidos nunca ha respetado el derecho internacional. Siempre ha sido una ley para sus amigos y otra para los demás. Pero después de seis meses de ignorar el derecho internacional en Gaza, algo se ha roto. Estamos en caída libre. Los ataques a hospitales se han normalizado. Los ataques a convoyes de ayuda, refugiados y civiles también se han normalizado. Usar la hambruna como arma de guerra se ha normalizado. Todo con impunidad. Estamos presenciando el colapso del sistema posterior a la guerra, instigado por Estados Unidos y Europa. Todo para proteger a Israel, nuestro puesto avanzado, de las consecuencias. Pero con la última ley que caiga y el diablo se vuelva contra nosotros, ¿dónde nos esconderemos con todas las leyes siendo violadas? ¿Dónde nos esconderemos con todas las leyes siendo violadas? La noche, organizamos un evento lleno en el Parlamento donde la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, presentó nuestro informe de la ONU, Anatomía de un Genocidio, un informe que todos deberían leer. Analizando los patrones de violencia de Israel desde el 8 de octubre, Albanese concluye que se ha alcanzado el umbral que indica que Israel ha cometido genocidio. Ella afirma que Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida matar a miembros del grupo, causar daño corporal o mental grave a los miembros del grupo e infligir deliberadamente al grupo de condiciones de calculadas provocar su destrucción física total o parcial. Israel es culpable de genocidio, el crimen de los crímenes, porque les hemos otorgado impunidad por sus crímenes contra los palestinos durante 76 años. Las palabras no son suficientes. Necesitamos embargos de armas. Necesitamos que se suspenda el acuerdo de asociación. El concepto de derecho internacional no tiene sentido en boca de los líderes de la Uitué, mientras se nieguen a aplicarlo o a responsabilizar a Israel por el genocidio y a todos aquellos que han ayudado a facilitarlo. Hay que decirlo, la Uitué tiene bastante descaro al dar lecciones a Georgia sobre el estado de derecho cuando estamos enviando armas a un genocidio. Además, la policía alemana está reprimiendo a la sociedad civil como en la Alemania nazi de los años 30. Transparency International ha pedido sanciones contra Georgia para defender la democracia. No les importa en lo más mínimo la democracia georgiana. Les preocupa más el dinero que reciben para interferir en ella. A través de ONGs, utilizan su riqueza para establecer públicos paralelos en países no miembros de la UOL como Georgia. Estos influyentes, aunque no electos, representantes de ONGs, obtienen acceso a recursos y políticos en Bruselas y Washington. Influyen significa en instituciones, efectivamente difundiendo propaganda y controlando los términos del debate. Incitan protestas y desestabilización para avanzar los objetivos estratégicos de sus patrocinadores extranjeros. La ley de agentes extranjeros es defectuosa, pero si se promulga, será resultado de la injerencia antidemocrática de la O y los Eros Miros en Georgia. Han presionado demasiado y durante demasiado tiempo. Así que aquí vamos de nuevo, quejándonos de la interferencia extranjera en Georgia, mientras interferimos descaradamente nosotros mismos. Nunca discutimos la realidad de la vida en un país donde casi un cuarto de la población vive en el extranjero, expulsada por la pobreza abyecta y los derechos laborales inexistentes. El salario medio en Georgia es de unos 360 euros al mes. La emigración es la principal expectativa que los georgianos tienen de la membresía en la UEP. No son creyentes ilusionados en nuestros valores. Tienen problemas mucho más grandes de los que preocuparse. Mientras tanto, la UEP escudriña celosamente cada aspecto de la ley y la sociedad georgiana para ver si se alinea con nuestros valores, pero no hace absolutamente nada para mejorar los salarios o las condiciones en Georgia. La clase de ONGs en Georgia está extremadamente enfocada en reformas liberales, pero muestran un esfuerzo mínimo en abordar necesidades fundamentales como los derechos de los trabajadores, salarios mínimos y seguridad social. Esto es el resultado cuando tu movimiento de base es de arriba hacia abajo y está impulsado por dinero de subvenciones. Resulta en un compromiso superficial en lugar de un verdadero apoyo de base. ¿Deberíamos dejar de interferir y permitir que los georgianos moldeen su propio futuro? Lo que se ha visto no puede desverse. El mundo ahora puede ver claramente lo que implican los valores europeos. Por ejemplo, hubo 200 días en los que Israel atacó sistemáticamente Gaza, con 505 bombas lanzadas diariamente, promediando 21 por hora, lo que llevó a la ejecución de médicos, fosas comunes en hospitales y el asesinato de periodistas. Y todo el tiempo, no solo con silencio, sino con la complicidad activa de la Unión Europea. La Unión Europea, que desde el primer día ondeó la bandera del opresor, cortó fondos a una población palestina hambrienta a pesar de la falta de pruebas de cualquier delito contra la UNRWA. También aumentaron el flujo de armas a Israel diez veces desde el inicio del genocidio, armas utilizadas para masacrar a los palestinos. Así que, guarda tus lamentos y tus lágrimas de cocodrilo. No podría haber ocurrido sin tu complicidad. Continúa ahora por eso. Los valores europeos siguen siendo los mismos que siempre fueron, los de colonos asesinos. Nunca serás olvidado. En seis meses, ha habido más de 100 mil víctimas en Gaza. Ahora, ¿quieres discutir la respuesta de la UEWARE? La UME ha estado canalizando armas al régimen genocida de Apartheid, proporcionando cobertura diplomática para sus crímenes y derramando lágrimas de cocodrilo por los niños masacrados mientras defiende el inexistente derecho del poder ocupante de atacar a la gente de la tierra que ocupan. Con Rusia, todos recordaron cómo aplicar el derecho internacional y más. Se extendió a novelistas rusos, exposiciones caninas y cualquier deporte que puedas imaginar. Sin embargo, mientras Israel ha matado a más niños que cualquier otro conflicto global en los últimos cinco años, no pudieron imponer ni una sola sanción. Este es el momento de Madeleine Albright de la UEW. Es el sacrificio de decenas de miles de niños un precio que vale la pena para mantener la interés. Parece que el puesto es sí. Lamentablemente, el colonialismo de asentamiento, el apartheid y el genocidio son parte integral del orden que construyó y sostiene a la U. Gracias, presidente. Hemos tenido personas aquí exigiendo la incautación unilateral de los activos estatales rusos para entregárselos a Ucrania, a pesar de todos los consejos legales, tanto internos como externos, que aconsejan en contra. Lo han etiquetado como piratería estatal, una violación del derecho internacional y un posible desencadenante de represalias. Contradice el estado de derecho que usted consistentemente afirma defender. Sin embargo, siguiendo al Estados Unidos, que recientemente incautó 7.000 millones de euros de activos afganos, ha aprobado una ley para confiscar activos rusos y ahora la UE quiere seguir ciegamente el mismo camino. El alto representante sugiere un compromiso donde solo tomaríamos los intereses y no los activos mismos. Sin embargo, esto sigue siendo un robo y sería un enorme autogol. Además, usted quiere el dinero no para la reconstrucción de Ucrania, sino para su victoria. No hay victoria en el campo de batalla, y lo sé por peor, tú lo crees ahora. Lo que se necesita tiene el asfalto al fuego y negociaciones, y creo que lo prolongamos y no se sufre, sufre más años. Solo contribuiremos a una mayor ilegalidad y un colapso completo del multilateralismo. Quizás ese sea el punto. Parece que Estados Unidos preferiría quemar el mundo antes que ver el fin de su dominio sobre él. Incluso el FMI y Christine Lagarde han advertido que las propuestas respaldadas por Estados Unidos de usar los activos congelados para financiar la guerra podrían violar el derecho internacional. Dices que solo estás tomando los ingresos, no el capital de los activos. Pero esta ilegalidad abrirá la casta de Pandora y, al igual que las sanciones, podrá ir if it's a no mean to learn in the war. Esta ilegalidad socavará tu propio sistema financiero capitalista occidental. Ahora, cientos de miles de soldados ucranianos están muertos. Rusia está ganando territorio frente a un ejército desmoralizado y exhausto de conscriptos envejecidos. Están surgiendo más informes sobre lo cerca que estuvimos de un acuerdo de paz en abril de 2022. ¿Por qué seguimos impulsando la guerra? ¿Cuántos ucranianos más deben ser sacrificados en este conflicto evitable y sin sentido? Este lugar lucha por decir la verdad sobre quién bombardeó primero a quién. Israel bombardeó primero a Irán. Sin embargo, este lugar mantiene una visión del mundo imperialista. ¿Cómo llegó a odiar tanto a la gente de Medio Oriente que intentó excluirlos del ámbito del derecho internacional? En los últimos cinco años, los países de la UEWE han sido cómplices en la venta de armas y la participación militar directa en la guerra contra Yemen, que ha matado a 400.000 personas. También han estado involucrados en el genocidio en Gaza, que ha matado o mutilado a más de 100.000 palestinos en solo seis meses, y en las sanciones contra Siria e Irán, que resultan en decenas de miles de muertes prevenibles cada año. Aquí tenemos debates interminables sobre derechos humanos. Sin embargo, a las personas a quienes ustedes votan para aplastar, no se les otorgan estos derechos. Pretenden que la UE es civilizada. En sus trajes condenan a la gente a morir con sus tarjetas de votación, mintiendo descaradamente para justificar sus acciones. La banalidad del mal es evidente aquí. Este lugar es una mancha para la humanidad. Señor Burrell, respetamos su esfuerzo por traer algo de cordura a este lugar. Tengo que decir que de todas las discusiones insensatas que hemos tenido aquí, esta definitivamente se lleva la palma. El ataque sin precedentes de Irán a Israel se presenta como si Irán un día despertara y decidiera atacar a Israel de la nada. Esto ignora el ataque dirigido de Israel a la embajada iraní en Siria, que mató a 16 personas, una violación flagrante de la Convención de Viena. Todos fuera de esta sala saben que Israel es la causa de la escalada. Todos saben que Israel ha estado tratando de ampliar el conflicto en la región para distraer de su guerra genocida en Gaza. Y todos saben que la UET, durante la guerra más desproporcionadamente destructiva de la historia, falló en condenar y sancionar a Israel durante siete meses. Sin embargo, inmediatamente y por unanimidad, condenaron y sancionaron a Irán por una represalia disciplinada que no mató a nadie. El mundo está cambiando. Tu proyecto colonial secular ha puesto como nunca antes y el mundo puede ver qué debe de decir la guerra por la vez. El pasado octubre, la presidenta de la comisión, von der Leyen, afirmó que Israel tiene derecho a la autodefensa de acuerdo con el derecho internacional. Esto es incorrecto. Las potencias ocupantes no tienen derecho a atacar a quienes resisten la ocupación. Además, es un concepto erróneo que von der Leyen o los Estados Unidos se preocupen por el derecho internacional. Israel bombardeó una embajada en un tercer país y el Reino Unido es Estados Unidos. Y Francia bloquearon cualquier condena de este acto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Von der Leyen proporcionó cobertura diplomática para las acciones de Israel en Gaza, mientras que Talono, Reino Unido, Alemania y Francia suministraron las armas, la logística y el apoyo para estos actos atroces. Las potencias europeas todavía están perpetrando un genocidio en el siglo XXI. La fachada se ha derrumbado. Toda la propaganda sobre la civilización, el derecho internacional y los valores en person ha sido desacreditado. La OTEMBERS de hoy está y ahora. Hablados ponedos a los acuerdos que se han detenido en el docente. Os sueldo Erba como defensor de ayuda de la selva. A medida que el mandato actual llega a su fin, encontramos este continente más pobre que hace cinco años, con una desigualdad récord y crisis de vivienda y costo de vida que empeoran. Europa está rompiendo sus solemnes y necesarias promesas climáticas. Ha perdido el respeto de un mundo en cambio. Europa está sacando dinero de todos los bolsillos para seguir una agenda de aumento de la guerra y la militarización. Está haciendo caso omiso del derecho internacional para apoyar las acciones israelíes. Dios mío, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y dónde estaremos después de otros cinco años de esto? Bueno, les diré algo. La gente de Europa no puede permitirse descubrirlo. Los partidos que mantienen el statu quo han perdido su mandato. Debe llegar un cambio. En junio, la gente de cada país tendrá la oportunidad de votar por la paz y una Europa socialmente justa. Es más importante que nunca que así lo hagan.